Y el Senado de la República exhortó al Presidente de la República a transparentar la designación del ministro que va a suplir en la Suprema Corte de Justicia al recién fallecido José de Jesús Gudiño. La bancada priista en el Senado de la República exigió al Presidente de la República la designación de lo que calificó como un ministro progresista que sustituye al recién fallecido José de Jesús Gudiño Pelayo. El ministro Gudiño se había distinguido sobremanera por sus posturas progresistas con relación a temas en la defensa de derechos humanos. Sería lamentable que a través de la terna correspondiente el titular del Ejecutivo Federal privilegiara el perfil ideológico sobre un perfil de capacidad en la terna que envíe. El PRI pidió transparentar el proceso de designación del nuevo ministro. Que debe involucrarse en este proceso a la comunidad jurídica mexicana, es decir, a las barras y colegios de abogados. Hasta ahora hemos visto como las ratificaciones o los nombramientos que hace otro poder distinto al Ejecutivo se ven como un trámite engorroso y no como lo es realmente un mecanismo de control y de equilibrio de poderes. El PRD sugirió que el proceso de elección se modifique. Yo creo que el asunto está mal de fondo. Yo creo que un presidente puede nombrar a tres amigos suyos en una terna. Rechazada que fuera por el Senado. Presenta otra terna con otros tres amigos suyos. Rechazada de nuevo por el Senado. El jefe del Ejecutivo nombra a uno de esos tres y por lo tanto logra poner un amigo suyo en la corte. Por su parte, el PAN defendió las designaciones del presidente de la República. Yo veo este exhorto como un refrendo de cómo se han ido llevando las cosas en la selección y designación de los ministros de la Corte. La Cámara Alta sigue a la espera de que el presidente Felipe Calderón envíe la terna para nombrar al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. TBCN, Jessica Murillo Barragán. Gracias.